Música Lola, con tu diferencia A mi corazón, lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño, te vas a voslar Lola, 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 Lodita Lola, 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 Lola Lola, 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 Lola Lola, 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 Lola Rola con tu diferencia A mi corazón Lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño Te vas a burlar Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lola Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 l Lola, 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 lola LOLTA